Nuestra salud es lo más importante y valioso que tenemos. Durante 20 años hemos llevado mensajes de educación y conciencia a diferentes hogares para que paso a paso logremos tener mejores estilos de vida. Los invitamos que todos los días le aporten un grano de arena a su salud. Sintonicen Conexión Vital y acompáñenos en nuestras redes sociales buscando Dr. Rojas. Jorge Enrique Rojas Quiceno es hijo de una costurera y de un comisionista. Y está en la búsqueda de los conocimientos para una práctica médica más humana y más natural. En una de las cirugías que entraba como ayudante teníamos que amputarle el pie a una paciente y yo no veía máquina de anestesia. Entran dos orientales y hacen unos bloqueos con agujas. Y es así como empiezo a descubrir vacíos. Yo quería vivir con los indígenas y ver una cantidad de procesos terapéuticos que tampoco nunca me habían enseñado con que podía manejar tanto con la fitoterapia que son el uso de las plantas medicinales. Escribí un libro que se llama La 100 enfermedades más frecuentes. Pero a ese libro yo le tenía que poner el complemento terapéutico y escribo cómo hacer de la cocina una farmacia. Si la comida mala nos enferma, la comida buena nos alivia. Uno dice, si se puede ejercer una medicina diferente. ¿Desde dónde? Desde esto, desde la huerta. Que en conjunto permiten buscar la salud. El ego es creer que una sola persona es capaz de curar a un paciente de algo. Nosotros en los parques de la salud tratamos de hacer una consulta integrativa donde un médico puede hacer la historia clínica, pero es evaluada por 10. Empiezo a estudiar la nutrición y a descubrir cómo podría enfrentarme a tantas enfermedades sin un peso en el bolsillo, pero en una finca o en un supermercado. En la medicina uno debería actuar en grupo, en la comida sucede lo mismo. Cuando yo realizo un batido, estoy haciendo una sinergia de unas propiedades terapéuticas nutricionales que en conjunto permiten buscar la salud. Hola, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención y educación en salud. Para mí es motivo de mucha alegría estar cada día corriendo para llegar a este espacio y compartir con todos ustedes diferentes temas de salud. Tengo dos, una alegría y una tristeza que me acompañan hoy en este programa. Y primero, pues la tristeza, para poder compensar con alegría de poderme contactar con España con uno de mis profesores, el profesor Albert Ronald Morales, reconocido en Colombia por muchos años por sus trabajos de investigación en frutoterapia. La noticia triste es que yo he tenido como invitado en este programa al mentor, a mi profesor, al que me llevó por el caminar de la vida, al que me hizo soltar el bisturí, al que me encaminó en el proceso de la terapia neural y en la bioenergética, que es el doctor Julio César Payán de la Roche. Este hombre que ustedes ven acá es médico cirujano, ginecólogo y ha sido decano de la facultad de medicina en la Universidad del Cauca, docente de la Universidad del Cauca. Él viajó y se educó en Alemania con un gran profesor, Peter Deutsch, de terapia neural, y con el doctor Germán Duque y Jorge Duque, su hermano, y el doctor Julio César Payán, al igual que la doctora Marta Valois, madre de la doctora Adana Rodríguez, que nos acompañan en los parques de la salud, fueron los pioneros, los gestores, los luchadores, los que se dieron a la tarea de enseñarnos a tantos médicos un contexto humano de la medicina y una gran ayuda terapéutica como la terapia neural. Ya ha fallecido ayer y el doctor Julio César Payán, no tengo sino oraciones de agradecimiento, ayer cantaba para él desde mi casa en el piano una canción, con una oración, y es triste uno tener que despedir personas que han aportado tanto en la vida de uno, el doctor Julio César Payán, que en paz descanse. Muchas gracias por todas las enseñanzas. Y estoy conectado también en este momento con una persona que ha sido un pionero en Colombia de labores educativas y de investigación muy grandes, como es la frutoterapia. Él está desde España en este momento, sé que en España están muy tarde de la noche, más de la una de la mañana, pero le agradezco a él y a su esposa por estar con nosotros conectados en este momento. Profesor Alverrona, lo amo mucho, qué bueno escucharlo, tenerlo en televisión con nosotros y Colombia entera a través de este canal y más canales donde estamos conectados, nos están viendo en este momento. Bienvenidos, saludos. Gracias Jorge Enrique, muchísimas gracias a ti, ya sabes cómo te queremos, ya sabes cómo siempre te recordamos y gracias por la invitación. Y me uno también a ese sentimiento de dolor por la desaparición del doctor Payán, que también no lo conocí personalmente, pero sí conocí mucho su labor. Bueno, pues hoy desde aquí, desde España, desde Madrid, y no importa la hora, está siendo un buen clima, por lo tanto es un placer estar contigo y con todos, con toda la teleaudiencia que a ti te sigue. Qué lindo, muchas gracias doctor Alverrona Morales. ¿Cuántos libros lleva ya escritos? Para las personas que no saben, el profesor Alverrona Morales, él es invidente, y él no necesitó sus ojos para investigar, para escribir libros, ha tenido siempre ese acompañamiento tan lindo de su esposa. Bueno, pues hasta ahora se han escrito cinco libros, y hay uno que está escrito, pero no está publicado, y esos cinco libros están en toda Iberoamérica, hay uno traducido al italiano y otro traducido al portugués, y bueno, desde aquí, desde España, estamos irradiando esta técnica terapéutica y la frutoterapia para todo el mundo, y obviamente tú has sido uno de nuestros alumnos que ha puesto en práctica la frutoterapia, y la verdad que además quiero contarle a los televidentes que Jorge Enrique, en nuestros libros nos ha regalado, nos ha brindado algo muy bonito como es la asesoría, y está como asesor de los últimos dos libros, así es que me acompañan los libros, y en muchas cosas Jorge Enrique. Tan lindo, bueno, ahí acabamos de mostrar en pantalla todas las ediciones, y me da mucha alegría también, así como yo en mis libros estoy haciendo el trabajo tan importante con mi hijo, usted está con Janet, su esposa, ahí escribiendo y acompañando toda esta parte educativa, maravilloso todos estos libros, qué bueno que ya están en italiano y en portugués, y son una guía muy importante, pero muchos se preguntarán, ¿qué es la frutoterapia? Sí, ciertamente, ya llevamos 20 años aquí en Europa, y mucha gente no nos conoce, bueno, la frutoterapia nació en Colombia, es una técnica terapéutica que creamos en Colombia hace ya más de 40 años, y lo que hemos hecho con las frutas es irnos al laboratorio y hemos investigado para qué sirven las sustancias que tienen las frutas, cuáles son los nutrientes, qué sustancias tienen las frutas, y además, lo más importante, para qué sirven aparte de la parte nutricional, y aplicarlas a nivel terapéutico, a nivel de los médicos que la usan, y de la gente que a bien tenga, utilizarla en la alimentación, con el conocimiento de la investigación que se ha hecho a nivel nutricional. Qué lindo, qué bueno, quiero contarle que estamos conectados también en este momento con Perú, y tantas personas que en este momento nos siguen a nosotros en diferentes países, nos da alegría, en Conérico, mi hermana Nelsi, tan linda que no falta, con estos programas, que también lo conoce a usted en persona, bueno, aquí empiezan a haber muchas y muchas preguntas, quiero contarles que el equipo de médicos del Parque de la Salud, en este momento están conectados todos los médicos, resolviendo todas estas inquietudes, porque muchas de estas, pues no tendrán, digamos, que ver con el tema de hoy, pero igual, encuentran siempre ese apoyo en todas las redes, en YouTube, Facebook, Instagram, con todo el equipo de médicos, respondiéndoles a todos ustedes. Muchas personas andan con la inquietud de la... Muchos me preguntan, ¿qué es esto que tengo acá? Estos casualmente son unos protectores de radiaciones para evitar que nuestro organismo esté expuesto a todas estas ondas de los celulares. Muchas personas se preguntan, y quiero que nos la resuelva después de estas notas de salud, ¿cuál es la fruta ideal, por ejemplo, para uno hacer un programa de desintoxicación? Porque todos queremos buscar los efectos terapéuticos de nuestra comida. Vamos a ver estas notas saludables, y Albert Ronald Morales nos estará respondiendo después de estas, sobre las frutas ideales que debemos utilizar para desintoxicar nuestro cuerpo. Veámoslas. Alimento natural rico en fibra prebiótica para consumir con el desayuno, la alternativa más saludable. Bueno, doctor Albert Ronald Morales, y Janet, no sé si estará con usted también al lado, hablemos un poco de esas frutas... Sí, está aquí conmigo, Jorge Enrique. Qué bueno, Janet, la quiero mucho, bendiciones, qué rico tenerte ahí al lado. Siempre está en nuestro corazón, ya sabes cómo eres de especial para nosotros. Tan linda, tan linda. Vamos a hablar un poco de cómo la naturaleza a través de las frutas nos pueden ayudar para desintoxicar nuestro cuerpo. Bueno, pues, a ver, vamos a hablar de los tres órganos que hacen el trabajo de desintoxicación, y las frutas que tienen que ver con estos tres sistemas orgánicos. La primera es el sistema hepático del hígado, y la fruta que hace un trabajo absolutamente espectacular como desintoxicante a nivel del hígado y de todo el sistema hepático, es el famoso tamarindo que tantas canciones y tanta gente ha bailado con temas que han compuesto con esta fruta. Luego tenemos... Perdóname, doctor Albert, quiero contarle que nosotros sacamos un producto que se llama Sacrotina Loe, y tiene tamarindo, por las propiedades enzimáticas que tiene, digestivo, enzimático. Exactamente, pero tiene algo más impresionante. Sí. Es que es la única fruta que puede controlar las transaminasas, es decir, que una persona que por efecto del hígado graso, de la teatosis, o personas que tienen alteradas las transaminasas, la única fruta que hemos investigado que puede corregir el problema que tiene cuando un hígado tiene problemas de transaminasas, es el tamarindo. Por eso es la fruta que hace el trabajo de limpiar el sistema hepático. Luego tenemos el sistema renal, y ahí tenemos una fruta absolutamente espectacular, como es la patilla o sandía. Y especialmente donde están las sustancias concentradas que hacen este trabajo, fundamentalmente no está solamente en la carne y en el jugo de la fruta, sino en las semillas. Y déjeme contarle que en las semillas encontramos una sustancia que ayuda a diluir las piedras que hay en los riñones y en la vesícula. Eso es algo último que se ha investigado. Y luego... Perdón, ¿y cómo se consumirían esas pepas? Bueno, fíjense que es muy fácil hacerlo. Cuando ustedes sacan, abren la sandía o patilla, le sacan las semillas, que son las semillas negritas, tiene que ser una sandía que no sea transgénica, porque las sandías que no tienen semillas son estériles y son transgénicas. Entonces, tiene que tener la sandía tradicional nativa. Se cogen las semillas, se machacan en un morterito y se agregan a una tacita de agua hirviendo, se tapa, se deja hasta que esté tibia, se cuela y se toma. Y con esto, una tacita dos veces al día, vamos a diluir las piedras que están alojadas en el riñón y en la vesícula. Qué bien, qué lindo. Bueno, ¿qué otras tenemos para desintoxicar? Ya hablamos de samarindo, hígado, sandía, riñones. Ahora, el pulmón. Sí. Nosotros hemos investigado qué pasa con el pulmón, que es uno de los sistemas más sensibles, aunque todos los que estamos hablando es sensible. Y definitivamente, la fruta que ayuda a mejorar todo lo que tiene que ver con el pulmón, fundamentalmente, es el pomelo, pero específicamente en las semillas del pomelo. Las semillas del pomelo, en el laboratorio nos ha demostrado que tienen una concentración de antibióticos muy grande. Y ese antibiótico funciona especialmente, igualmente el jugo del pomelo, o sea, de la toronca, que se conoce allá en Colombia, ayuda a limpiar, ya que el pulmón ha de su trabajo de limpieza a nivel desde los bronquios hasta el pulmón. Es decir, que ahí ves cómo podemos desintoxicar todo el organismo manejando los tres sistemas orgánicos que hacen el trabajo de depurar y desintoxicar. Ahí se obtiene un aceite maravilloso que se puede ozonizar y en procesos virales es magia. A mí me parece muy lindo que el doctor Albert Ronald Morales y Janet estén conectados con nosotros y esperamos hacer muchos programas de frutoterapia porque es que nosotros nos hemos dedicado a buscar los efectos terapéuticos en un medicamento y me parece algo todavía campeón lo que usted está diciendo, que todo el mundo se entretuvo con la fruta y las semillas y las cáscaras. Mire, nos habló de la semilla de la sandía, nos habló ahorita de la semilla de la toronja, no está hablando de la fruta, mire que es que nosotros estamos desperdiciando, tirando a la basura cosas muy importantes. Yo, por ejemplo, utilizo la semilla de la mandarina, doctor Albert Ronald, que se lo aprendió usted, se seca y la semillita de esa mandarina, fitoestrógenos, ahí está para los calores de la menopausia, pero cuántas semillas... Lo más curioso, doctor Rojas, es que la semilla, yo la he denominado, aparte de quien maneja toda la parte de los fitoestrógenos, es que produce unos efectos fabulosos a nivel de lo que tiene que ver con los estrógenos, pero no hay que olvidar los higos o lo que allá conocemos como las brevas, porque 100 gramos de brevas maduras, no en almíbar ni en arequipo, porque ahí se pierde todo, equivale a 250 miligramos de fitoestrógenos, y eso ya es una barbaridad. Imagínese comer breva madura, es que, mejor dicho. Yo no sé si Yaneth está conectada también por Facebook, allá para que estén viendo el programa en directo y vean todo, se retroalimenten con lo que estamos haciendo, lo puede conectarse sin volumen para que no se retorne el audio. Y veamos esta nota que hemos sacado de sus libros y del resumen de toda su investigación acerca de las propiedades de la frutoterapia. ¡Gracias! 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 que esta es una, tal vez la sustancia que mejor ayuda a que la onda peristáltica funcione cuando se ha perdido un poco la acción de ella y ayuda a que evacue los restos que se van quedando en el intestino, especialmente en el intestino grueso. Y también quiero comentarle que tiene una sustancia, las semillas de la papaya, es importante que lo tengan en cuenta. Las semillas de la papaya no solamente producen efectos a nivel de los parásitos, es decir, los tricocéfalos, los obsuros, los ascárides y otros parásitos lo ayuda a desalojar con la semilla de la papaya, sino que tiene una sustancia que ayuda a desinflamar y a quitar la irritación del colo irritable, porque uno de los problemas graves que tiene el sistema digestivo es cuando se irrita el colon, cuando se inflama y especialmente a nivel de los divertículos. Por eso la semilla de la papaya, como bien lo decías, Jorge Enrique, que es lo primero que tiramos a la basura, pues de ahora en adelante no hay que tirarla porque hace estos prodigios. Y luego quiero comentarle una fruta universal para los televidentes que no están en Colombia, no están en el trópico, quiero comentarles la otra fruta que es la ciruela. La ciruela tiene una connotación también a nivel del sistema digestivo que yo diría que esas tres frutas, la pitaya, la papaya y la ciruela, quizá, terapéuticamente hablando, son las únicas frutas que tienen la capacidad de ayudar a mejorar todos los problemas que tienen que ver con el intestino, tanto grueso como delgado, y con el estreñimiento y con el colon. Bueno, sabe que, pues muchas de las, el resultado de los productos que nosotros hemos hecho ha sido esto, de estar, digamos yo con el profesor Albert Ronald Morales, he viajado mucho, hemos dado conferencias y demás, y en todos esos procesos de aprendizaje donde fuimos desarrollando nuestros productos, el producto Master Fibra, que se remoja en la noche, se consuma el otro día en ayunas, tiene esas tres, tiene la papaya, por esas enzimas digestivas, tiene la pitaya, tiene la ciruela, y tiene otros componentes como el cilium y demás, pero lo que nosotros queremos es que ustedes entiendan es eso, cómo transformamos los nutrientes de la naturaleza en ese complemento ideal para tu salud. Pero hay otra inquietud muy grande y están preguntas acá permanentes, y es, ¿cuáles de las frutas en los estudios que usted ha hecho nos ayudan a mejorar ese sistema inmunológico? Porque claro, estamos hablando de sintoxicar pulmón, riñón, hígado, intestino, ya llevamos estos cuatro, pero el sistema inmunológico juega un papel muy importante en nuestro cuerpo, y es una manera de mantener equilibrado ese proceso de sintoxicación. Si yo tengo bueno el sistema inmunológico, ¿cuáles son esas frutas? Bueno, hay que entender que el sistema inmunitario es la prenda de garantía para que funcione todo nuestro organismo correctamente. El 70% del sistema inmunitario está en nuestra microbiota, en el intestino, en la parte derecha. Más o menos, el último estudio que se ha hecho, más o menos un kilo y medio, pesa esa cantidad de microbiota, es decir, de las, tanto enzimas como las bacterias, pues están ahí. Para elevar el sistema inmunitario necesitamos, primero, que esa microbiota esté en perfecto estado, y ese perfecto estado se hace cuando hay una correcta evacuación a nivel del intestino, es decir, cuando nuestra digestión está funcionando correctamente. Luego, hay una vitamina que es muy importante tenerla en cuenta en el sistema inmunitario, como es la vitamina D, y ya sabemos a nivel mundial que una de las carencias más grandes que tenemos a nivel planetario en la salud es la vitamina D, especialmente la vitamina D3. En el trópico tenemos la ventaja, doctor Jorge Enrique, que por el sol que tenemos, la luz que tenemos de prácticamente 12 horas, no hay ese problema. Pero el problema suscita en que andamos siempre bajo techo, tenemos mucha ropa, y no utilizamos el sol, en el caso de los países tropicales, el sol como se debía. En Europa, aquí tenemos un problema mucho más agravado con la vitamina D. Bueno, pero aquí vienen las frutas que tienen la connotación de ayudar a potencializar todo el sistema inmunitario. La primera es la guayaba, tiene 350 miligramos de vitamina C asimilable en lo que hemos probado hasta en un 80% y hasta un 90%, dependiendo la absorción que tenga el paciente. Luego tenemos una fruta que es de Nueva Zelanda, que es el famoso kiwi. Hay dos variedades, la amarilla y la verde. Cualquiera de las dos tienen 227 miligramos por cada 100 gramos. Y luego pues tenemos frutas como las fresas, que lamentablemente la fruta con más agrotóxicos que existe en el planeta Tierra. Es una fruta que quien la coma, si no es de cultivo orgánico, biológico, es mejor que no la toma, porque eso es casi que tomarse los agrotóxicos a sorbos por la gran cantidad que se usa en su cultivo. Y luego tenemos frutas como los cítricos, la naranja, el pomelo, la mandarina, que están entre 60, entre 50 y 60 miligramos. Hay que recordar que en Colombia tenemos la campeona de la vitamina C, que es una fruta amazónica que ya por fortuna la están tomando los colombianos, que es el famoso arasá. En los estudios que se han hecho del arasá, encontramos que es la única fruta que sobrepasa los niveles que estudió el doctor Linus Paulan en cuanto a la vitamina C. El doctor Linus Paulan, premio Nobel dos veces, él hablaba de que para que la vitamina C tenga un comportamiento terapéutico en el organismo, hay que... Bueno, ahí se nos cayó un momentico la llamada. Recuerden que estamos conectados desde Madrid, España. Bendiciones de uno poder hacer todo esto tecnológico mientras llegamos a la conexión ahora con el doctor Albert Ronald Morales. La vitamina C es sistema inmunológico, porque muchos de ustedes están diciendo, bueno, ¿de dónde? Ahorita estamos también con el tema de la moringa, que es una planta, no una fruta, pero que lo que estamos buscando es llevarle al organismo esos componentes de vitamina C que son tan importantes. Ahorita estamos. No, no, no me va a perdonar la teleaudiencia, no me va a perdonar una planta que yo le he cogido mucho cariño, que en Colombia se conoce como la flor de Jamaica y que aquí en Europa y en el resto del mundo se conoce como el hibisco. 100 gramos de hibisco tiene 3000 miligramos de vitamina C asimilable hasta el 90%. Además, todas estas frutas y esta planta, que yo la llamo la divina en vitamina C, el hibisco, tienen una cosa que le hemos descubierto últimamente, es que ayuda, y esto es importante, ayuda a que la vitamina C pueda traspasar la barrera celular y se pueda asimilar más rápidamente y el efecto a nivel del sistema inmunitario haga verdaderas maravillas. Usted tocó el tema de la vitamina D, me parece muy importante para nosotros, en nuestros parques de la salud se ha convertido de rutina hacer este tipo de exámenes, o ya conocemos manifestaciones clínicas de la deficiencia de esta y la utilizamos mucho en gotas, pero hay gente que no conoce el tema o no tiene el dinero, en vitamina D, además del sol, como usted dice, ese regalo que tenemos nosotros de la oportunidad del trópico, ¿qué frutas pudiéramos consumir ricas en eso? Porque tenemos entendido que es un aceite, ¿qué frutas oleoginosas pueden tener esa vitamina D? Bueno, la primera que hemos encontrado es el girasol, que hace parte de las frutas fotónicas, porque la fruta y la vitamina básicamente es el sol el que la activa, entonces el girasol es uno de los primeros, luego el coco, fíjense que somos trópicos y tenemos las dos frutas, y luego tenemos otra fruta que aquí en Europa tiene un nombre diferente, pero que allá conocemos como el ajonjolí, que aparte de tener esta sustancia en el aceite de la ajonjolí, tiene, es tal vez la campeona en calcio, imagínese que una cucharada sopera de ajonjolí crudo, equivale, y aquí les voy a la equivalencia, equivale a que usted se tomara 10 litros de leche, el calcio que tiene este potencial, y lo más importante de estas frutas que he hablado, lo importante es que sean de cultivo orgánico, ecológico y además prensado, el prensado que sea en frío y que sean, no utiliza, porque la temperatura, esta vitamina se pierde cuando la temperatura pasa de 40 grados, es decir, si el prensado de estas frutas y de estas semillas está por debajo de 40 grados, esa vitamina se conserva, pero si pasa de ahí se quema, la molécula de la vitamina D se quema y no tiene resultado, es decir, que quien la tome por encima de 40 grados ya no hay nada en el aceite. Claro, son termolábiles, ojo con eso que nos está diciendo el doctor Albert Ronald Morales, hay que tenerlo muy presente, ojalá ustedes este programa lo puedan replicar muchísimas veces, porque él nos está haciendo un recorrido por lo que nosotros decimos en uno de nuestros libros, que es cómo hacer de la cocina una farmacia, él lo tiene en todos sus libros de frutoterapia, que ahí van a estar pasando en la pantalla los diferentes libros, y ahora nos cuenta el doctor Albert Ronald cómo están llegando esos libros a Colombia, pero nosotros tratamos que la gente entienda este título, nos lo dijo Hipócrates antes de Cristo, y perdóneme, pero es que en muchas facultades de medicina no la he entendido, que tu comida sea tu medicina, pero nos están enseñando en la universidad, coma liviano, coma suave, coma balanceado, coma ligero, pero no, no, tenemos que ir a eso, a retomar en nuestros libros de academia, los libros de Albert Ronald Morales, tantos libros de frutoterapia, estos libros, cómo hacer de la cocina una farmacia, nosotros tenemos que tener claro la alimentación, tengo aquí a la doctora Sandra Jimena, que es pediatra, y ella a veces me dice, yo a veces le voy a quitar a los pacientes la leche, y la gente se escandaliza, pero es que tenemos que tener claro el concepto de la nutrición, y es esto lo que estamos haciendo hoy, desde Madrid, España, con Albert Ronald Morales, autor de los famosos libros internacionales de frutoterapia, para que nosotros tengamos esas herramientas importantes, mire, le está diciendo, termolábil, si es que si los calientan, ahí lo mataron, la vitamina C, la vitamina D, el hierro, muchos, muchos alimentos, ahora quedan muertos en el microondas, en el horno, en el fogón, en la pitadora, por eso hay que tener en cuenta, el tema de consumir frutas, y muchas de ellas como tal, sin jugo, sin nada, la fruta, llevarla hacia el cuerpo. Una cosa, doctor Jorge Enrique, que me gustaría aportarle, a los teleudiantes, es el problema del horno microondas, hay que decir, que ya el estudio que se ha hecho de las microondas, es que todo lo que se meta a un horno microondas, desaparece totalmente, es lo peor que hemos tenido en la cocina, y yo siempre he dicho, que tener un microondas en la cocina, es como tener una ametralladora, para acabar con la salud de ese hogar. Así es, ojalá, muchos países en Europa, ya no tienen horno microondas, vamos a ver estas notas saludables, para continuar desde Madrid, España, este tema tan interesante, de frutoterapia. Bueno, tenemos muchas personas conectadas, el equipo de médicos del Parque de la Salud, está respondiendo muchas inquietudes, que ustedes están haciendo, y Lucero González, nos dice, Buenas tardes doctor Rojas, yo tengo la primera edición del libro, del doctor Albert Ronald Morales, me parece muy interesante, muy bien, en esta edición, dice que no debemos combinar frutas ácidas, con las, las frutas ácidas, con las dulces, pero yo siempre veo, que venden jugo de naranja, con zanahoria, antes yo quisiera saber, si esa mezcla, es dañina, para nuestro cuerpo, Lucero, gracias, Albert Ronald. Bueno, pues, qué bonita pregunta, gracias a Lucero, bueno, sí, en el estudio que se ha hecho, en el laboratorio, se ha encontrado, que las frutas cítricas, combinadas, con otras frutas, no son, no son compatibles, es decir, hay una sinergia muy mala ahí, y especialmente, la zanahoria, con la vitamina, con la vitamina C, y con el ácido cítrico, de la naranja, o de la mandarina, o del pomelo, se produce, un problema, primero, de fermentos, grandísimos, la persona que tome esto, va a tener una fermentación, tan grande, a nivel de la microbiota, que los gases, el gas metano, y el gas nitrogenado, va a ser, el que va a recorrer, y va a producir, unos efectos, a nivel de su intestino, terribles, eso por un lado, y por otro lado, se producen, al ser la mezcla, unas sustancias, dentro de nuestro intestino, que va a producir, una acidez, tal, en el organismo, que ahí es cuando vemos, cómo, cómo se pierde, la alcalinidad, y se produce, la acidez, impresionante, en los pacientes, por eso, estas mezclas, son nocivas, que bien, Claudia Patricia, Buitrago, cuál fruta, es recomendada, para los diabéticos, que maravilla, porque me da oportunidad, hablar, de una de las frutas, nativas nuestras, que yo adoro, y que los alemanes, están felices, curándose en la diabetes, pues es nada menos, que la uchuva, la uchuva, o conocida como, pisalis, que es el nombre científico, le hemos encontrado, unas sustancias, que ayuda, a estabilizar, nosotros la llamamos, la insulina vegetal, hay una tabla, en el libro, de frutoterapia, hay unas tablitas, para que la gente, se oriente, y quiero comentarle, que el único país, que tiene los cinco, los cinco libros, que los edita, la editorial, y coediciones, pues ustedes, los pueden adquirir, en cualquier librería, de Colombia, están todos, los cinco libros, y en esos libros, van a encontrar, estas tablitas, cómo usar, la uchuva, pero a ver, les voy a dar una idea, se empieza, con dos uchuvas, en ayunas, o sea, dos pisales, y vamos aumentando, hasta llegar, al día 10, que hay que tomar, 40 uchuvas, y luego, se va descendiendo, a volver, a encontrar, dos, es decir, que tratamientos, son aproximadamente, 40 días, y en los 40 días, el, 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 el páncreas, tiene que estar, ya estabilizado, el azúcar, en la sangre, y además, controlado, el problema, porque a veces, el, 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 el páncreas, en un momento dado, controla, pero, si se descuida, el paciente, puede volver, a subir el azúcar, los picos, de azúcar, en sangre, pues esto, lo que hace, es estabilizarlo, y hay una fruta, que, que usted la come, mucho, con frijoles, que es la famosa, la famosa, yota, que le dicen, en Santander, o la famosa, guatila, o la famosa, sidra, que consumen allá, o la pape pobre, tiene muchos nombres, pues esta fruta, quitada, y hay que quitarle, la piel de encima, y la piel que tiene dentro, se licúa, con, el, el, el jugo de uchuba, y aquí, puede ayudar, a las personas, que inclusive, están ya, inyectándose insulina, este truquito, pueden usarlo, y les puede ayudar, a ir quitando, la insulina, y que el páncreas, se vaya recuperando, con esta maravillosa fruta, que además, se da, silvestre, casi, se puede decir, claro, es maleza, y la gente, se la da a los marranos, yo, yo también, quiero muchísimo, la sidra, o la guatila, salen uno de los batidos nuestros, de Discovery, Home and Hell, y, y, ¿qué tal el melón, el melón en diabetes, y el kiwi? Bueno, los estudios, que hemos hecho, es que todas las frutas, asia, fíjense, lo más curioso, todas las frutas ácidas, aquí estamos hablando, de una fruta ácida, que es el kiwi, y una fruta dulce, que es el melón, las frutas, la única fruta, que puede, bueno, las únicas frutas dulces, que puede tomar un diabético, pues, es la papaya, es la manzana, es la pera, y es el durazno, el resto de frutas, es contraindicada, para un diabético, y en frutas ácidas, todas, la piña, la naranja, la bandarina, el pomelo, la ciruela, este, bueno, más o menos, esas que son las conocidas, no se deben de tomar, y hay una que se me olvidaba, el tamarindo, siendo una fruta ácida, si la puede tomar, porque ya sabe, doctor Rojas, que el hígado, y el páncreas, son socios, trabajando, para que funcione, perfectamente, tanto, el hígado, como el páncreas, que bien, los saludan, desde Panamá, Rubi Zapata, gracias a todas las personas, de Panamá, que se conectan, en este momento, Noemí Ortiz, dice, doña Noemí, buenas tardes, que fruta es buena, para las articulaciones, maravilloso, bueno, hay una fruta, hay una fruta, que es muy desconocida, en Colombia, porque se, se cultiva, aquí, al otro lado, del, del Mediterráneo, en todo lo que es, el Medio Oriente, que son los frutos, que produce, la garra del diablo, es decir, el nombre científico, el arpagofito, allí en Colombia, lo pueden encontrar, y me imagino, que el doctor Rojas, lo debe tener, ya en, en su, en su, en su laboratorio, lo debe tener, hemos encontrado, que el arpagofito, tiene, la virtud, primero, de desinflamar, es un desinflamatorio, que además, no altera, la tensión arterial, en los pacientes, excepto, que tenga, picos muy altos, si, es un poco, contraindicada, pero ayuda, a desinflamar, ayuda, tiene un analgésico, absolutamente, espectacular, y, no produce, efectos secundarios, y además, tiene, la virtud, de que regenera, los cartílagos, ayuda, a mejorar, los meniscos, y las articulaciones, cuando están, degradadas, por la artrosis, y, es, es una bendición, y, en cuanto a frutas, más, más conocidas, pues, quizá, una de las frutas, que nos van a ayudar, a mejorar esto, es la papaya, la papaya, especialmente, la semilla, y la fruta, por la papaverina, porque es que la papaverina, lo que hace, es, reblandecer, cuando está endurecido, el, 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 el área dañada, como son los meniscos, como son los cartílagos, y, tiene una sustancia, la papaya, que ayuda, a regenerar, estos tejidos, pero, también, quiero comentarle, de, de un producto, que se extrae, del bambú, y de la cola de caballo, que es el silicio orgánico, yo no he visto, doctor Rojas, algo que regenere, y que mejore, tanto las articulaciones, y que además, que es un precursor, de la vitamina C, como, el, el silicio extraído, del retoño, del bambú, y de la, y el silicio, que se extrae, también, de la cola de caballo, así es que, con estas frutas, y estas dos plantas, hemos logrado, regenerar, no solamente, las articulaciones, sino cosas, tan increíbles, como las caderas, las rodillas, la columna vertebral, y es más, hemos visto, hemos tenido pacientes, que han llegado, en silla de ruedas, aquí en España, y al poco tiempo, a los, cuatro, o seis meses, un año, por tardar, se han ido caminando, sin necesidad, ni siquiera de bastón. Qué bien, Janet, ayúdennos ahí, con que, cómo se pueden comunicar, con ustedes, en Madrid, tantas personas, nos están escribiendo, hay muchas inquietudes, y que se puedan contactar, en cuáles redes, con ustedes, o Albert. A ver, mi querido doctor Rojas, se puede comunicar, por los teléfonos, de Madrid, por el WhatsApp, se puede comunicar, que es el, 34, que es el indicativo, de España, y el teléfono, 660, 188095. Y es el WhatsApp, doctor Rojas, que es gratuito, para todos, los que quieran, llamarnos, y también, hay un teléfono directo, ahí está, perdóname, ahí ya está ponchado, 6195414, y en la página, página, que es, fruto, o sea, las 3, W, como se dice, popularmente, frutoterapia.net, o punto es, y en el, en el canal de, de YouTube, es, Albert Ronald Morales, frutoterapia, y en el muro de Facebook, es, Albert Ronald Morales, Asociación Mundial de Frutoterapia, y Medio Ambiente, y ahí estamos en las redes. Qué lindo, quedamos pendientes de otro programa, Yanedi y Albert Ronald Morales, para que hablemos de todas las investigaciones, que ustedes están haciendo, el tiempo no nos lo permitió, les agradezco de todo corazón, gracias, mil gracias, por ustedes sacar este tiempo, sé que es muy tarde en Madrid, España, y poder contactarse con todos nosotros, muchísimas gracias, ahora a las 7 y 30 de la noche, tengo una transmisión, para las personas que se puedan contactar, con todos nosotros, relajación y mantras, para sobrevivir a la pandemia, estaré en la página, de Javi Merej, como está ahí, ustedes pueden entrar, a esta página, y ahí ustedes pueden, ver la transmisión ahora, que estaremos haciendo, sobre relajación y mantras, Albert Ronald, Yaneth, mil gracias, los quiero mucho, Dios los bendiga, gracias a ustedes, por estar con nosotros, bendiciones, namasté, felicidades. Nuestra salud, es lo más importante, y valioso que tenemos, durante 20 años, hemos llevado mensajes, de educación y conciencia, a diferentes hogares, para que paso a paso, logremos tener mejores estilos de vida, los invitamos, que todos los días, le aporten un grano de arena, a su salud, sintonicen conexión vital, y acompáñenos, en nuestras redes sociales, buscando, Dr. Rojas.